Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus La verdad que tenía muchas ganas de hablaros de este juego que es uno de los lanzamientos de 2022 Y es que Diablo Inmortal ya está disponible tanto para teléfonos móviles como para ordenadores Y hoy pues yo sinceramente pensaba que os iba a hablar del juego, de las mecánicas, del gameplay en general Pero en cambio os tengo que hablar de una de las noticias que más me han llamado la atención Y es que este juego como tal ha sido prohibido en ciertos países de la Unión Europea Y ya te digo que es que el juego es cierto que tiene una mecánica, que tiene una decisión de base de cara al diseño Que yo personalmente creo que es imperdonable Algo que tienes que saber sí o sí antes de empezar a jugar Vamos a meter la intro y te cuento Y ya te digo, en este vídeo pues no tengo la intención de repasar lo que es el juego como tal Es decir, que no vamos a ver todo el tema del gameplay, ni de los personajes, ni de las habilidades Ni todo ese sinfín de cosas que tiene el juego como tal Sino que me quiero centrar en esa noticia que te adelantaba Y es que en países como Bélgica o los Países Bajos este juego ha sido prohibido Es decir, que tú si te lo quieres descargar no lo vas a poder hacer Y seguramente muchos de vosotros pues os preguntaréis por qué ha sido esto Bueno pues os adelanto que en estos países digamos que hay una regulación bastante estricta En cuanto a lo que se refiere todo el tema de las transacciones dentro de juegos Y sobre todo todas aquellas que en este caso pues incitan A que te gastes dinero por premios sorpresa y cuestiones similares ¿No? Básicamente lo que todos conocemos como las lootboxes Y claro, esta cuestión como tal pues nos lleva a una de las principales preguntas de cara a este juego Es decir, Diablo Inmortal ¿Es un juego pay to win o no lo es? Bueno pues yo te diré sinceramente después de haberlo estado probando Que si no es un pay to win le falta muy poco y está muy cerca de ese modelo de negocio Y es que te diré que conforme tú empiezas el juego la verdad que la cosa empieza bastante bien Es decir, empiezas eligiendo un personaje, le puedes cambiar ciertas características Tienes diferentes clases y cuando ya tienes tu personaje como tal pues mira, empiezas a jugar De hecho arrancas con un tutorial que está bastante bien, te presenta las mecánicas más básicas del juego A la vez que te va introduciendo pues todo el tema de la historia, el contexto Que sobre todo pues viene muy bien en una saga tan larga como esta Pero claro, no iba a ser todo tan bonito Y es que te digo ya que conforme vayas avanzando en el juego Después de una hora o poco más Te vas a dar cuenta de que Blizzard otra cosa no Pero es que te va a spamear su tienda y todas las compras que puedes hacer Pero de una forma que es absurda básicamente Y es que sí, el juego cuenta con una tienda Y una tienda que te digo ya que tampoco se disimula mucho Es decir, la tienes en el menú principal y pone directamente tienda Y esto sobre el papel es algo que te diría que incluso que no tiene que ser malo Es decir, que puedas tener como ciertas transacciones o ciertas compras Sobre todo de carácter estético Es algo que hemos visto ya en muchos otros juegos Pero en este caso en Diablo Inmortal te adelanto ya que todas estas transacciones Te pueden dar una ventaja competitiva bastante notable Lo primero que te vas a encontrar es el pase de batalla Y me preguntarás, oye Antonio, ¿qué es esto del pase de batalla? Bueno, pues comentaros que el pase de batalla es básicamente un modelo Que hemos visto en muchos otros juegos Y lo que va a hacer es que conforme tú vayas alcanzando ciertos objetivos Te van a dar ciertas recompensas Este primer pase de batalla pues cuesta 4,99 euros Y me dirás, bueno, esta parte no está mal Es decir, quien se quiera gastar ese dinero Va a tener acceso a ciertos beneficios extra Y sobre el papel yo sinceramente pues tampoco lo veo mal Ahora, lo que llama la atención es que hay otro pase de batalla Un poquito, digamos, más premium Un pase de batalla de coleccionistas Que así es como lo han bautizado Y este ya pasa a costarte 14,99 euros Y obviamente si lo adquieres pues vas a tener aún más beneficios Que cualquier jugador normal Y es que hasta este punto pues te diría que Oye, el hecho de tener dos pases de batalla Bueno, puede parecer un poco exagerado Pero es algo que entra dentro de lo normal, ¿no? Digamos que lo hemos visto en otros juegos Y en líneas generales no es tan diferencial Por lo menos a corto plazo Pero, ¿qué pasaría si además de estos dos pases de batalla Te digo que hay una tercera opción? Porque sí, Blizzard ha pensado que no es suficiente Con estas dos opciones Que han tenido que meter también el don de abundancia Y te preguntarás ¿Para qué vas a querer un tercer tipo de suscripción? ¿O un tercer tipo de boost para tu personaje? Bueno, pues te adelanto ya Que este don de abundancia como tal Se renueva cada 30 días Y lo que va a hacer es darte aún más recompensas Cada vez que tú inicies sesión Además de todo esto pues también vas a tener Otros tipos de beneficios Que sí que afectan a ciertas mecánicas del juego Por ejemplo, vas a encontrar que tienes más espacio En tu inventario Y sobre todo la parte que más destaca de todas Es los beneficios que obtienes de cara al mercado Porque sí, el juego también tiene un mercado integrado Aquí lo que vas a poder conseguir Es acceder de una forma remota a este mercado Y también tener digamos que más slots De cara a publicar aquellos objetos que quieras vender Y la verdad que la cosa ya se va complicando Conforme vamos avanzando, ¿no? Es decir, ya te encuentras que hay 3 tipos de suscripción O 3 tipos de beneficios de cara a tu personaje Que hay un mercado Que digamos que hay una economía dentro del juego Pero es que la parte donde realmente ya se rompe Digamos todo este juego como tal Es con las orbes eternas Que esto así dicho me dirás Oye Antonio, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues básicamente lo que te vas a encontrar Es que el juego tiene una economía dentro del juego Que en este caso se basa en el oro Y que te va a permitir pues adquirir ciertos objetos Ciertos materiales, ciertas mejoras Que son mecánicas muy clásicas de la saga Ahora, estos orbes eternos Son básicamente la moneda que Blizzard ha creado para el juego Para transformar tu dinero real en dinero del juego Y claro, aquí la cosa ya se rompe del todo Porque digamos que hay muchos objetos Que solamente vas a poder comprar O que vas a poder adquirir Con estas orbes eternas Es cierto que estos objetos Pues hay algunos que son digamos que cambios cosméticos Pero hay otros cambios o hay otros objetos Que sí que marcan la diferencia de cara al gameplay Por ejemplo, te puedes encontrar el tema de los blasones Que lo que va a hacer es mejorar en este caso Las recompensas que tú puedas obtener cuando haces mazmorras Además de todo eso, digamos que esas recompensas como tal Va a ser más posible que te caigan objetos legendarios Gemas legendarias Que a su vez van a poder alimentar al mercado Porque de otra forma a lo mejor no las puedes conseguir Pero es que si todo esto te parece poco En el juego vas a tener la opción de comprar directamente Cierto tipo de gemas Que están bastante chetadas Todo hay que decirlo Con estas orbes eternas Es decir, que si tú te quieres gastar el dinero Para comprar unos objetos Y ahorrarte bastantes horas de grindear De hacer mazmorras Y de básicamente lo que es jugar al juego como tal Lo puedes hacer Y aquí es donde yo creo que el juego Si que se vuelve un poquito pay to win ¿No? Por decirlo de alguna forma Además de todo esto, pues como te adelantaba Digamos que esta economía que tiene este juego como tal Hace que sea posible que tú traslades dinero del mundo real Es decir, euros, dólares O cualquier moneda que estés utilizando En las diferentes monedas que puedes encontrar en el juego Porque es cierto que aún así El juego cuenta con otro tipo de divisas Cuentas con puntos de honor Cuentas con otro tipo de digamos De formas de intercambiar por objetos Todo el tiempo que tú hayas invertido Y yo sé que todo este tema es un tema bastante controvertido Y de hecho estoy bastante convencido De que muchos de vosotros tendréis opiniones diferentes a la mía ¿No? Seguramente me encuentre en los comentarios Cosas del estilo de Oye Antonio, pues si no te gusta no juegues O puedes jugar sin gastarte ni un solo euro ¿No? Digamos que ese modelo de negocio Pues hombre, lo puedo entender Una empresa te ofrece un juego como tal De forma gratuita Y en tu mano está si te quieres gastar dinero O no te lo quieres gastar El problema de todo esto es que Este juego como tal Lo que tiene es una curva de dificultad Que se va a ir incrementando de tal manera Que va a llegar a un punto en el que tengas la sensación De que si no gastas dinero Va a ser imposible avanzar De hecho lo hemos visto en otros muchos juegos para móviles Y es algo que sí o sí te obliga a estancarte Y en este caso a hacer el desembolso correspondiente Además de todo esto hay que añadir Digamos que esa mecánica de loot boxes Que en este juego también está presente A través de objetos misteriosos Y opciones similares Una mecánica que lo podrás ver O lo podrás no ver Pero que básicamente es comprar un boleto de lotería Es decir, tú te gastas cierto dinero Y a lo mejor te toca un objeto espectacular Que te cambia totalmente tu mecánica del juego O por el contrario simplemente acabas de desperdiciar ese dinero Ya te digo que como tal Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con lo que han hecho Y sobre todo con una saga tan emblemática Como es el caso de Diablo Es decir, yo personalmente he jugado a todos los diablos Diablo 2 fue uno de esos juegos que marcó mi infancia Y me da bastante pena ver lo que han hecho con esta franquicia Pero bueno, ahora lo que me gustaría saber es ¿Qué opinas tú de todo esto y de toda esta moda De los loot boxes, de las compras integradas De las microtransacciones Y de todas estas mecánicas que hacen que un juego gratuito A la larga sea bastante más caro Que cualquier juego que te puedas comprar en una tienda Sea cual sea tu opinión Como siempre ya sabes que me la puedes dejar Aquí abajo en los comentarios O también en las redes sociales Y así me dices si estás a favor Si estás en contra Si crees que tiene sentido O por el contrario estás en mi barco Y no te mola nada este modelo de negocio Dicho esto, con esto terminamos el vídeo de hoy Así que simplemente decirte lo de todos los días Que espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya resultado útil Y oye, acuérdate que nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Así que ya sabes, no te lo pierdas